Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve esta vitamina y cómo debes de utilizarla. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la vitamina K y descubrir sus beneficios para tu salud. ¿Sabías que la vitamina K juega un papel crucial en la coagulación de la sangre? Acompáñame a explorar cómo y cuándo podemos aprovechar al máximo esta vitamina. Empecemos por sus funciones. La vitamina K se usa principalmente para tratar y prevenir problemas relacionados con el sangrado. Si tienes una deficiencia de vitamina K, quizás causada por alguna enfermedad o medicamento, tu médico podría recetártela. También se les da a los recién nacidos para prevenir problemas de sangrado, ya que nacen con niveles bajos de vitamina K. ¿Y cómo logra esto? La vitamina K ayuda a tu cuerpo a producir las proteínas necesarias para que la sangre se coagule correctamente. Si no tienes suficiente vitamina K, tu cuerpo tendrá dificultades para detener el sangrado como debería. Hablemos de la dosis y la forma de tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Es fundamental que sigas al pie de la letra las instrucciones de tu médico. Normalmente, la dosis inicial puede ser más alta para corregir la deficiencia rápidamente. Luego, se pasa a una dosis de mantenimiento para asegurar que tus niveles de vitamina K se mantengan estables. Se puede tomar en forma de pastillas o, en algunos casos, mediante una inyección. Pasemos ahora a los efectos secundarios y precauciones. Aunque son poco frecuentes, algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a la vitamina K. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. También es importante que informes a tu médico si estás tomando anticoagulantes, ya que la vitamina K puede afectar su funcionamiento. En resumen, la vitamina K es esencial para tu salud, especialmente para la coagulación de la sangre. Sigue siempre las indicaciones de tu médico y no dudes en preguntar si surge cualquier duda. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.